¿Sabes cuántas piscinas existen en Milpu? ¿Qué significa Milpu? ¿Cómo llegar a estas aguas inusuales? ¿Cómo llegar a las aguas turquesas de Milpu? La ruta habitual es saliendo desde la ciudad de Ayacucho, en Huamanga, en dirección sur. Iremos con rumbo al distrito de Huancaraya, en la provincia de Víctor Fajardo. A 127 kilómetros se localiza este destino de aguas turquesas. En nuestro caso, salimos desde la provincia de Vilcasguamán. Después de haber visitado la antigua ciudadela inca del Alcón Sagrado y el impresionante monumento arqueológico de Intihuatana, decidimos dormir en Cangallo para cortar la distancia de nuestro viaje, para el día siguiente ir hasta Milpu. El recorrido desde Vilcasguamán hasta Milpu es de 100 kilómetros y solo hasta Cangallo es de 64 kilómetros. Después del viaje en carro, tendremos una caminata, la cual está representado en este mapa altitudinal, que nos muestra la distancia y la altitud de nuestra visita a pie. Yo y mi mochila te mostramos esta joya de Ayacucho hecho agua. Pasado histórico de esta provincia. Todo este territorio estaba ocupado por la nación de los Guayas en tiempos antiguos. Para siglos después, ser parte de los chancas, incluso a 48 kilómetros, se encuentra una antigua ciudadela chanca, Ñaupa y Axta. En el distrito de Huancapi, existen más evidencias arqueológicas con respecto al pasado histórico de esta provincia. Los cuales, en la actualidad, los pobladores de Sircamarca aún preservan estas tradiciones que tienen un vínculo con todo este pasado histórico. Con respecto a las aguas turquesas de Milpu, en el 2015 se dio a conocer este destino con aguas turquesas, la cual llegó a consolidarse como un destino en la región de Ayacucho. Etimología de Milpu Milpu proviene de una palabra en quechua, milpuy, que significa tragar o devorar. Esta palabra representa lo accidentado de este pequeño cañón rocoso, cuyas aguas recorren en el fondo de esta formación geológica. Esta formación rocosa ha consolidado 20 piscinas naturales, con aguas coloridas según el periodo, tal como se muestra en esta imagen. La coloración del agua en Milpu Esta explicación es gracias a un poblador de Sircamarca, quien nos manifestó que la coloración de estas aguas es gracias al material arrastrado por este riachuelo. Este material, que viene desde el interior de la montaña, se deposita en cada piscina, impidiendo que crezcan las plantas acuáticas, las cuales dan el color verde perlado, como si hubiera esmeraldas dentro de este río. El arrastre de este material es posible solo en el periodo de lluvias. Cuando no hay lluvias, no hay el arrastre y no permite la coloración turquesa. Incluso cortando estas plantas acuáticas, no se puede tener la coloración turquesa. Así que toda esta coloración turquesa es gracias a este material, al cual se le suma el espectro lumínico que permite esta coloración. Este mismo efecto ocurre en el Cusco, con la Laguna de Lumantay. De igual manera, en la extensa e imponente Laguna de la Sirena, Sirenacocha. El río selvático del Yoyato, cuyas aguas carbonatadas son hermosas y dignas de ser visitadas. ¿Conoces de algún otro lugar que tenga esta coloración muy particular en el agua? Hazme saber en tus comentarios en este mismo video. La caminata y mi experiencia en Milpu. Para este viaje, llegamos muy temprano a Milpu, pero la sombra que cubría las pozas no nos permitió verlas en todo su esplendor. Sin embargo, esto nos permitió ir hasta la fuente de agua que da origen a estas pozas, en donde la tranquilidad nos invadió y nos dejamos llevar y descansar, viendo las enormes truchas silvestres que se desplazan en estas aguas. ¡Gracias!